¡Diférense a Jopilán! ¡Saludos cordiales! ¡Guillermito Aguavín! ¡Riquísimo vos! ¡Hola! ¡Oye, me claritan! ¡Cómo se lo aguanta! ¡Repedea, repedea, repedea! ¡Comparino! ¡Sabor Latino! ¡Germansito Palazacón! ¡Jueves! Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi amor, solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser ¡Gay para los papi! ¡Gay para los papi! ¡Gay para los papi! ¡Sí! ¡Besos! ¡Síguete moviendo, síguete moviendo, síguete moviendo! ¡Síguete moviendo, síguete moviendo! Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú mi amor, solo tú me has de ti Solo tú mi amor puedes llenar el vacío de mi fe Solo tú mi amor, solo tú me has de ti Solo tú mi amor puedes llenar el vacío de mi fe Solo tú mi amor, solo tú me has de ti Solo tú mi amor puedes llenar el vacío de mi fe Solo tú mi amor, solo tú me has de ti Solo tú mi amor puedes llenar el vacío de mi fe Y esta venadía, erizo bonilla Con tu corazón Se va el sabor ¡Grandes amigos de Otavano! ¡Espejos! Se va Se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!